Hola estimados amigos, bienvenidos una vez más a su canal Mundi Noticias Tema, suscríbete y activa la campanita para estar al día de los últimos acontecimientos, empecemos. El legendario merenguero dominicano Johnny Ventura falleció este miércoles a los 81 años, víctima de un infarto al corazón, según lo informó su familia a medios de prensa. El deceso del popular artista, exdiputado y exalcalde de Santo Domingo ocurrió en una clínica en la provincia de Santiago Norte, de acuerdo con las primeras informaciones. Según lo relatado por la familia y allegados del cantante y compositor conocido como el caballo mayor, fue llevado de urgencia a una clínica de Santiago donde fue declarado su muerte y de inmediato provocó conmoción en redes sociales entre sus colegas políticos y el público en general. A finales de marzo del 2020, Ventura, quien aspiró sin éxito a la alcaldía de la capital dominicana en las últimas elecciones municipales, permaneció ingresado por tres días después de dar positivo a COVID, enfermedad de la que se recuperó satisfactoriamente. El multipremiado cantante, con unas seis décadas en el arte y conocido por temas como patacón pisado o salsa patulechón, nació el 8 de marzo de 1940 en Santo Domingo, donde residía junto a su esposa e hijos. Grabó más de 100 discos durante su prolífera carrera de unos 60 años en la música. Los artistas puertorriqueños Gilberto Santa Rosa, Elvis Crespo y Don Omar lamentaron su deceso. Siempre recordaremos su masculinidad, alegría, personalidad y don de gente. Descansa en paz, maestro Johnny Ventura. Sus compañeros y colegas lloramos profundamente su partida, expresó Santa Rosa destacados al cero en su cuenta de Facebook junto a su foto con el fenecido artista. Elvis Crespo, conocido cantante del merengue por su éxito suavemente, resaltó en un video que colgó en su cuenta de Instagram que Ventura fue un maestro único que a través del don maravilloso que Dios le dio de entretener, influyó en su carrera. Muere la leyenda de música, el legendario merenguero dominicano Johnny Ventura. Paz en su tumba. No, 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 no. Gracias.